Vamos a la línea telefónica, Evaristo Hernández Cruz está en el teléfono, vamos a platicar con él, ya sabe, dejó ayer estas pláticas, aparentemente hay un rompimiento, dejemos que él nos platique. Evaristo, buenos días, ¿cómo estás? Sí, buenos días. Me da gusto saludarte, ¿te encuentras todavía en la Ciudad de México? Sí, todavía, Chuy, yo estoy en México, la reunión terminó un poco tarde, ya no había forma de regresarse, me voy a regresar en el transcurso del día, man. Que te saliste, no un poco, que te saliste molesto, con un rompimiento, cuéntanos por favor. Claro, Chuy, si ustedes recuerdan, me dirijo a ti, Chuy, que agradecido de que me des la oportunidad de dirigirme al pueblo de Tabasco, y me dijo el pueblo de Tabasco, desde luego, Chuy, para decirte que, si recuerdan, en los medios de comunicación, permanentemente estuvieron manejando tres nombres, el de Humberto Mayanz, el de Luis Felipe Grahan y el de Jesús Salí. Se estuvieron manejando permanentemente los tres nombres, que hoy encabezaba uno las encuestas, mañana lo encabezaba otro y después otro. Que cada uno estuvieron pagando permanentemente a diferentes encuestadoras, para que le prestaran su supuesto prestigio, para que fueran los únicos que aparecieran, que encabezaban las encuestas. Para tratar de convencer al pueblo de Tabasco, que eran los únicos que podrían representar al PRI en la próxima contienda electoral. Todo esto, Chuy, desde luego, que nosotros lo entendíamos, que era una estrategia para que a lo último, entre los tres, se pudieran poner de acuerdo. Hoy resulta que es exactamente como lo pensamos. Ellos hablan de que Humberto Mayanz va al Senado de la República, y anoche ya se empezaron a discutir entre Luis Felipe Grahan y Jesús Salí, a quienes tocaba el mayor número de posiciones. El pleito se quedó, no pudieron llegar a acuerdos, a pesar de que ya traían una estrategia bien manejada, porque uno quería la presidencia municipal y la senaduría, y el otro quería este, y el otro quería el otro, y daba vergüenza, Chuy, en verdad. Daba vergüenza cómo se quieren distribuir el Estado de Tabasco. Parece que lo único que les interesa a ellos, a ellos son las posiciones, Chuy. No es posible que a estas alturas, después, Chuy, de que cinco años se han gobernado Tabasco, que han acabado con todo lo que tenemos en el Estado, que tienen a este Estado en los últimos lugares en todo, en educación, en salud, en economía, en todo tienen a Tabasco por los suelos, a pesar de que han manejado cerca de 200 mil millones de pesos en cinco años, a pesar de que del Fonden han llegado cerca de 20 mil millones de pesos al año de las inundaciones, que a la pobre gente solo le han llegado a algunos despensas de 30, 40 pesos, a pesar, Chuy, de que del plan hídrico han manejado, dicho por el presidente de la República, un poco más de 10 mil millones de pesos. Y no solo, Chuy, no han acabado con el problema de inundaciones, sino que simplemente, Chuy, cada día a la gente le llega el agua un poco más arriba y cada día hay mayor número de gente que se está inundando. Han acabado con Tabasco, Chuy, y hoy pretenden quedarse seis años más con ese Estado para acabar con lo poco que queda de Tabasco. Lo único que les interesa, Chuy, te lo digo en tu programa y se lo digo al pueblo de Tabasco, yo no me voy a prestar a esto, Chuy, yo no voy a permitir y voy a luchar con todas mis fuerzas, hasta donde me alcancen esas fuerzas, para que no se quede realmente con Tabasco, Chuy. Ahora que van a seguir saqueando a Tabasco y van a seguir acabando con lo poco que tenemos, Chuy. Baristo, cuando hablas de que se estaban, de que se empezaron a repartir las posiciones, Luis Felipe y Jesús Ali, quiere decir porque ellos ganaron las encuestas, fueron quienes salieron más altos. De hecho, Floricel Medina tuitea que, pues, dando como un hecho que Luis Felipe Graham será el candidato. ¿Nos puedes contar al respecto? Chuy, no nos mostraron ninguna encuesta. Las encuestas no existieron. Simplemente, Chuy, como lo estuvieron haciendo todo el tiempo, le compraron a las encuestadoras, le compraron realmente lo que es el supuesto prestigio, que no tienen ningún prestigio, para que ellos hicieran lo mismo, que los tres aparecieran en las posiciones que ellos quieren. Nada más, que anoche no se pudieron poner de acuerdo. No fue tan fácil para ellos. Que ellos... Que ojalá muchos de ellos me puedan acompañar, Chuy, en esta lucha, que vamos a seguir, que vamos a seguir emprendiendo. Que invito a todo el que pueda ir, el domingo estamos citando en la Plaza de la Revolución, a las 10 de la mañana, para que nos acompañen a que tomemos la decisión, Chuy. No es posible, de veras, Chuy, que ellos sigan gobernando Tabasco. Chuy. Chuy. Chuy.